11 de agosto del 2016 comenzamos con el número 11 que es un número maestro y recordemos que este número te conecta con la intuición y el sexto sentido cuando sumamos el día 11 suma 2 el 2 se relaciona con la pareja con la luna la fertilidad y la maternidad cuando llevamos el mes número 8 se conecta con lo que es la conciencia de riqueza la prosperidad pero también se asocia a saturno quien rige esa restricción esa estructura que debemos tener en nuestro día a día cuando sumamos el año 2016 suma 9 el número 9 se asocia a marte ares el dios de la guerra que te invita a iniciar y cerrar esos procesos de vida cuando sumamos toda esta fecha suma 1 el número 1 es quien comienza comienza ese ciclo esa rueda pero también tiene que ver con el brillo interno con el sol el astro rey y cuando buscamos los números de más alta vibración y lo llevamos a nuestra brújula de ciclo de elementos comenzamos con el primer elemento el elemento fuego que se expresa con el número 2 luego pasamos al elemento aire que se conecta con el número 8 luego pasamos al elemento tierra que se expresa con el número 9 y cerramos con el elemento agua que se conecta con el número 1 entonces estos números se van a leer de la siguiente manera 2 9 8 y 1 recordemos que estos números te van a empoderar con la conciencia de riqueza la prosperidad la abundancia y para establecer esos códigos de inversión y esos códigos de finanzas